Los animales presienten algo terrible que se acerca. Las personas tenían una gran comunicación con el ambiente, con la naturaleza. Ellos como que manifiestan con sus ladridos, con su forma de expresarse, que algo terrible se acerca. La gente siente como curiosidad y la curiosidad lo lleva a uno a preguntarse, ¿será que va a pasar algo? 1906, sismo de magnitud mayor 8.5 en escala de momento que genera el evento de tsunami catalogado como el quinto más grande en el mundo. Lo primero que de pronto recuerdo es escuchar de labios de mi abuelita una jaculatoria muy bonita que nos enseñó a los nietos. Y ella nos decía que la gente gritaba mucho, aplaca Señor tu ira, tu justicia y tu rigor, dulce Jesús de mi vida, misericordia Señor. El 31 de enero de 1906, el país experimenta el movimiento telúrico más fuerte que hasta ahora ha tenido. Y sucedió aquí, en Tumaco, Nariño, en el Pacífico Sur colombiano. Porque yo recordaba, así como entre nubes, algo que me había contado mi abuela Teresa Concha, que murió de 100 años y que era esmeraldeña. Lo del terremoto de 1906 en Esmeralda, que ella recordaba con mucha pena la desaparición de la isla de los mulatos, que estaba situada frente a las costas de la población de Esmeralda. Y que no ha de haber sido una isla de elevaciones, ¿no? Y que fue tragada por un tsunami. Esos eventos sísmicos grandes son conocidos como Maygastrut. Y esta zona, precisamente, es muy propensa a generar esos sismos, muy grandes, como los que ya ocurrieron, precisamente, en 1906 y 1979. El terremoto este se sintió en toda la costa norte del Ecuador. Tengo entendido que en el Chocó también, que tiene dos poblaciones, pues, Iscuande y Tumaco. Ahora son, pues, el departamento de Nariño, ¿no? En ese tiempo le llamaban el Chocó. Tumaco es, geográficamente, una isla que está ubicado en Colombia, sobre el andén del Océano Pacífico, al suroccidente, exactamente en el departamento de Nariño. Debe tener mucha fe de un sacerdote para enfrentarse solamente con Jesús en Eucaristía a la presencia descomunal de un tsunami. Como ha ocurrido en un momento especial, una tormenta, un tsunami, una inundación con gente que ha muerto, pero gente de fe del pueblo de Tumaco, que va a la parroquia, habla con el padre Gerardo, habla con el padre Julián, piden que hagan una oración, hacen una procesión y llevan, solamente motivados por la fe, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ellos se aproximan a esa tormenta desafiante que los va a destruir y es la fe la que permite ese gran milagro. Entonces yo creo que ese tipo de experiencia está relacionada a algo que el mismo Cristo vivió y de lo cual hablan los evangelios sinápticos, puedo pensar especialmente en Mateo o en Marcos, pero me gusta el cuestionamiento, cuando el Señor calma la tempestad y la pregunta es, ¿quién es Él a quien hasta la naturaleza obedece? Entonces me encantan estos desafíos porque creo que nos llevan a una verdad de la cual nos habla en una cita extraordinaria, hebreos en el capítulo 11, versículo 1 y siguientes, cuando dicen que la fe es la prueba de lo que no se ve. El evento de 1906 es precisamente catalogado como el quinto evento más grande en el mundo de tsunami, porque nace o se produce a través de la liberación de una gran cantidad de energía que se da en la zona de subducción colombo-ecuatoriana. Debió ser un fenómeno muy fuerte, ¿por qué? Porque afectó todas las costas del Pacífico, desde Ecuador, desde el norte de Chile, casi hasta Panamá. En el año de 1906, y tal vez lo escuché por boca de una de las tías abuelas, que hubo una marea muy alta, porque ellos hablan de una marejada muy fuerte. El 31 de enero a las 10 y media de la mañana se había producido un terremoto de catastróficas consecuencias, porque era pues de 8.5, otros calculan hasta 8.9, producido por el roce de las placas de Nazca con la placa continental. Nuestro pueblo se vio amenazado por lo que hoy conocemos como un tsunami, que para nosotros fue, es y seguirá siendo para los tumaqueños, tumaqueños, el día de la ola. Si sucede un milagro, detrás de un hecho hay un significado, y si hay un significado, hay un autor, hay una intención, algo quiere. Se generó una liberación de una gran cantidad de energía, que rompió aproximadamente 500 kilómetros del fondo marino. Esa rotura liberó una gran cantidad de energía que se calcula en una magnitud de 8.5 en escala de momento, o sea, fue una gran liberación de energía. El día en que una ola de gran altura venía a tapar nuestro territorio, venía a acabar con nuestro pueblo. Se puede estimar que la altura de la onda de tsunami liberada fue aproximadamente 5 metros llegando a la costa, entre 5 y 6 metros. Una pared de agua con todo el sedimento de fondo que trae, con unas velocidades tan tremendas como aproximadamente 300 kilómetros por hora. Esmeraldas da directamente a la boca, que llaman, que es la salida del río, del río Esmeraldas. Pero aún así, hay testimonio de gente que dice que dos olas se presentaron. La primera pequeñona, de 3 metros, que alborotó toda la zona de playa. Pero la segunda ya de 5 metros se adentró hacia la selva y se llevó pues palos, árboles, caza, gente, ganado. Y lo peor de todo es que las aguas quedaron dañadas para la agricultura porque se salaron. Y se mantuvieron saladas durante algunos meses. Entonces la gente, cuando ya las aguas empezaron a retroceder, que sería pues al día siguiente, encontraron que la tierra estaba salada y el agua seguía salada. Y eso les trajo como consecuencia un daño en su economía porque no podían sembrar. Hasta un año o dos no pudieron sembrar y si sembraban no les daban. Lleno de angustia y de miedo porque comenzó a presenciar que el mar se retiraba. Ellos ya intuían que se aproximaba un tsunami. Se dirigen con temor, con terror, con angustia, pero con la esperanza puesta en Dios, se dirigen hacia el templo parroquial. Y es allí donde Fray Gerardo Larrondo los recibe. Y él, como pastor, como líder espiritual, comienza a tranquilizarlos y consume todas las hostias del copón y deja una hostia en el vaso sagrado. Se llevan solo una forma y el padre llega a la orilla de lo que podría ser hoy Bavaria, esta zona aquí detrás de la catedral. Y junto con el pueblo que decide llevar dos imágenes, la de la Virgen de las Mercedes y la de San Andrés, se dirigen hacia la playa donde observan esa ola descomunal que venía a acabar con toda la región, con toda la isla. Los sacerdotes miran la fe de ese pueblo porque nos buscan, porque creen en Dios y en sus mensajeros. Y los mensajeros en ese momento eran el padre Gerardo Larrondo y el padre Julián Moreno. El milagro es un evento que desafía a la naturaleza. Es un evento extraordinario que naturalmente no puede suceder. En el milagro eucarístico tenemos pan, tenemos vino, pero tenemos efusión de una sustancia rojiza que luego se confirma que es sangre humana de tipo AB, tiene leucocitos, glóbulos blancos, tiene ADN humano y en algunas partes cuando se coagula los histopatólogos encuentran músculo del corazón vivo. Yo admiro la valentía de Fray Gerardo porque realmente uno como sacerdote en un momento de tanta angustia lo que menos uno pensaría es enfrentarse a la furia descomunal de un tsunami. Y con la valentía y con la fe puesta en Jesús se dirige junto con el pueblo hacia ese tsunami. Detrás de él iba Fray Julián Moreno. Ellos tienen la hostia en sus manos, invocan el poder de Dios ante ese tsunami que los va a destruir porque creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. El milagro muestra la presencia real de un Dios vivo que actúa en todos los tiempos. Y en ese día sublime de 31 de enero de 1906 hizo con todo esplendor ese gran milagro. O sea que el evento tiene la firma de la mano de Dios. ¿Qué ven ellos? La angustia de un pueblo. ¿Qué muestran ellos? La firmeza de la fe. Y por eso el pueblo le grita auxilio, el pueblo sigue clamando y la respuesta de ellos es la oración. Pero no una oración verbal solamente, sino una oración que va más allá. Es buscar la presencia de Jesús en Eucaristía. Entiendo, hay otros milagros que no han sido sometidos al estudio riguroso de la ciencia, pero sí al análisis teológico, sí a la vivencia y a las experiencias de sanaciones, curaciones, conversiones y eventos extraordinarios que han desafiado el conocimiento natural. Es admirable la fe de ellos dos, que no fueron capaces de sentir miedo. Tal vez lo experimentaron interiormente, pero tenían la certeza de que Jesús les estaba acompañando. y todos se fueron hacia la playa. Cuando vieron la pared de agua que se avecinaba, lo que hace Fray Gerardo Larrondo es hacer una señal de la cruz frente a esa ola gigantesca. Y el fenómeno de la marea, la ola granola que venía, pues se va aminorando y esta llega a los pies de la persona. Y las personas que están con él, pues gritan milagro, milagro. La ola es como si se retrocede, y al retroceder lentamente, empieza a bajar. El Padre, yo me imagino que el Padre tiene los ojos cerrados en esa oración, en esa confianza con el Señor, pero el pueblo se grita milagro, milagro. El Padre Creo que después de... De la fecha de la ola en 1906, bueno, la población sobrevivió y se mantuvo y todavía estamos, se mantiene. Digamos que se realizó un milagro y por eso estamos aquí. El Padre abre los ojos y mira que sí, que el mar no está, la ola no está a la altura que estaba, va retrocediendo y va bajando, va retrocediendo y va bajando. La gente llora de agradecimiento, la gente llora de alegría, la gente llora de gozo con el Señor. Porque es que lo que están viviendo, aunque nosotros hoy lo contamos y decimos que la gente sentía, esos momentos son únicos para quienes lo vivieron. Esas olas se han podido calcular que fueron mayores a 5 o 6 metros en la costa colomboecuatoriana. La pregunta es, si esas olas generaron una gran destrucción en países lejanos como Japón o se registraron en Japón y generaron destrucción en Panamá y en países cercanos como Ecuador, ¿por qué las costas colombianas no fueron tan afectadas si compartíamos toda la amenaza y todo el riesgo teniendo en cuenta la llegada de esas olas de gran magnitud? Los milagros han existido en la historia de salvación desde el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, los milagros se convierten en unos signos de Dios. Cuando digo signo, es eso que hay detrás. Jesús cuando hacía milagros, no lo hacía simplemente como un taumaturgo, un curandero. El milagro transformaba la vida de la persona y transformaba la vida de la persona en medio de la comunidad. Pero también el milagro transformaba la comunidad y transformaba personas. Ha bajado el mar, se fue la ola, el peligro pasó. ¿Qué nos queda ahora? Seguir agradeciendo. Entonces, hay que hacer oración, hay que hacer la primera eucaristía de acción de gracias al Santísimo. Y por eso, en una barraca para nosotros, también le decimos barbacoa, es como una plataforma hecha con puntales, con madera, y entonces allí se hace como un altar provisional donde se va a celebrar la eucaristía de acción de gracias y luego con el Santísimo, al terminar ya la celebración con el Santísimo en la custodia, hay otra procesión, pero ya no de angustia como la primera, ya no de miedo, sino de acción de gracias, de alegría, de cantar la misericordia de Dios que ha librado al pueblo de morir tapado por una ola. Si en este momento ocurre un evento de ese tipo, de esa magnitud, esas características, Tumaco se vería propenso a un desastre total, teniendo en cuenta la densidad poblacional que hay en este momento y la alta vulnerabilidad que tenemos en la condición física de nuestra infraestructura. Y no solo Tumaco, sino todo el departamento o toda la costa pacífica colombiana sería fuertemente afectada. Los terremotos que son muy frecuentes entre nosotros, es decir, nosotros hemos aprendido a familiarizarnos con ellos, nos da miedo igual. Porque la del 79 también fue un terremoto que tuvo un comportamiento en el mar fuerte y de hecho hubo una población sobre la costa nuestra que quedó perdida. Ahora hace poco, en el 2016, tuvimos un fortísimo terremoto en la zona norte de Manaví, cuyo epicentro fue la ciudad de Pedernales. Y los entendidos dicen que es una fuga de la energía que todavía existe a consecuencia del terremoto de 1906. Y que es mejor que se haya producido el de 2016, cosa que la energía no se sigue acumulando. Nuestra vida diaria es un milagro sin duda. Yo creo que desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos, ya podríamos entender eso como un milagro. Hay milagros que son extraordinarios y hay milagros que son sencillos, simples. La sonrisa de un niño, la capacidad del perdón, la capacidad de solidaridad, la capacidad de amar. Todo eso se convierte en milagros. Detrás de un hecho hay un significado. Y si hay un significado, hay un autor, hay una intención, algo quiere. Entonces, si se presentan milagros, que la tradición de la iglesia, la tradición boca a boca, que nos ha enriquecido siempre, va enumerando eventos extraordinarios que no siempre se pueden encasillar en un laboratorio, pero han ayudado a que las personas vivan, como es el caso de Tumaco. Además, he leído el libro donde se relata todo un seguimiento muy serio, histórico. Ahora, muchas cosas no se entienden simplemente con la razón neurológica, neural, cognitiva, sino también con la razón espiritual, de la mente, del corazón, del alma. Así que yo creo que en estos casos, al menos es mi actitud, yo no trato de convencerles a las personas. Yo pongo sobre la mesa aquellos acontecimientos que han ocurrido y dejo que cada persona decida por su cuenta. Desde una perspectiva misionera podemos trazar la historia de Tumaco en tres momentos. El primer momento corresponde desde la colonia hasta la llegada de Fray Ezequiel Moreno, quien era obispo de Pasto y se encarga de todo el proceso evangelizador de la Costa Pacífica. El segundo gran momento o bloque, podríamos decir que es la llegada de los frailes Agustinos Recoletos, en el año 1899, con la llegada de Fray Gerardo Larrondo, quien es el encargado y el protagonista del milagro eucarístico. Ellos están desde 1899 hasta 1953 y desde 1954 hasta 1991, podemos decir que corresponde el tercer periodo de la era de los carmelitas descalzos en la evangelización de ese territorio. El 31 de enero se conserva en la fe de nuestros pueblos, en la fe de este pueblo, fervorosamente. Estos últimos años hemos querido incluso no solamente dejar la celebración que se le ha llamado las 40 horas, desde hace dos años la venimos haciendo de manera literal, porque antes se hacían la oración un día, otro el siguiente día y el tercer día y cerramos la iglesia. Desde hace dos años estamos haciendo la oración continua, o sea, 40 horas de oración, de adoración del Santísimo Sacramento. Empezamos el 29 a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde tenemos una oración muy especial que se llama el Trisagio, hasta las 7 de la noche que se guarda el Santísimo para empezar el 30 lo mismo y el 31. Y el 31 ya a las 5 de la tarde se hace nuevamente una procesión, se hace un recorrido por algunas calles, cada año por unas calles diferentes del pueblo, pero siempre con esa actitud de agradecimiento, de decirle a Jesús sacramentado, a Jesús eucaristía, gracias por querernos, por amarnos, por cuidarnos, gracias por estar siempre con nosotros. El hombre del Pacífico no es un hombre de escritura, es un hombre de narración, pero mire, llevamos más de 100 años narrando esa historia, y se ha conservado como tal. Comparto con ustedes este fragmento de la tradición heral sobre el milagro eucarístico de Tumaco. En la playa, los feligreses no paraban de rezar, mientras divisaban a lo lejos una aterradora pared de agua, del tamaño de la peña del morro que avanzaba a gran velocidad. En ese momento, Fray Gerardo Larrondo erguía hacia lo alto la sagrada especie, y con ella trazaba una gran señal de la cruz. A su lado, Fray Julián Moreno se dio cuenta que, de manera portentosa, el mar se detenía abruptamente y gritaba, ¡Milagro!, llenando el ambiente de sorpresa y fe. Las aguas alcanzaron solo la altura de la cintura de los frailes, y sin tocar la sagrada hostia, las olas comenzaron a retroceder gradualmente. Este inolvidable momento dejó una profunda huella en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de ser testigos de tan sobrenatural acontecimiento. A los sellosos de terror siguieron lágrimas de alegría cuando el padre Larrondo ordenó apresuradamente traer la custodia para entronizar la sagrada hostia, que había mostrado su milagrosa intervención. Con gran pompa, el Santísimo Sacramento fue llevado en procesión por las calles y alrededores de la ciudad, que había sido salvada del exterminio. A partir de ese día, el pueblo comenzó a reunirse todos los 31 de enero en el Templo Parroquial para agradecer el maravilloso milagro realizado por la presencia divina. Es una maravilla que el Señor se haya querido quedar en el corazón de estos pueblos y un corazón eucarístico, porque nuestros pueblos tienen un corazón profundamente eucarístico desde sus cantos, que quizá en ocasiones quisiéramos que mucho más comulgaran, que mucho más pudiesen estar cerca de la presencia eucarística, pero el Señor, aunque no puede llegar a la vida de manera sacramental, lo ha hecho a través de este milagro eucarístico. Está en el corazón de todos nuestros pueblos. Tumaco, como todo el Pacífico colombiano, realmente es para sentirlo, para vivirlo, pero desde tus emociones y desde lo que sientes, porque se registran diferentes formas, colores, texturas, olores, sabores, y las sensaciones mismas que cada una de estas cosas te van entregando en la medida en que te vas encontrando con ellas. Al adentrarme en esta exploración, surgió una inquietud y es si en el territorio, en esta región, había algún documento que pudiera dar veracidad del acontecimiento ocurrido en torno al milagro eucarístico de Tumaco, Único milagro en el país, y descubrí que no había un documento oficial. Por tal motivo, tengo que investigar en archivos eclesiásticos, en bibliotecas, también realizar unos conversatorios con personas mayores, y desde allí llegar a un consenso para poder presentar este documento, este libro, que queda para las futuras generaciones. Qué deseo y sueño que Tumaco sea reconocido como la única ciudad en el país donde se presentó un milagro eucarístico, donde nos podamos enamorar de Jesús a través de su experiencia milagrosa en la Eucaristía, pero sobre todo, poder mirar a este territorio como el único lugar donde Dios, con su dedo, fue capaz de tocar sus aguas. Tumaco 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 Pues el milagro tiene una característica fundamental. Nos trae la presencia de Dios en todos los tiempos. Nos trae su realidad, su eficacia, y sobre todo, que camina con el hombre en todo momento para asistirlo y para demostrarle siempre su amor.